Day Vásquez llamó la atención en redes con una peculiar publicación, confesión a la vista. La expareja de Nicolás Petro Burgos, el hijo del presidente, generó intriga en la Plataforma X con varios mensajes recientes, lo que generó incertidumbre entre sus seguidores. Day Vásquez, la expareja de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, generó revuelo en las redes sociales al compartir un enigmático mensaje a través de su cuenta personal de X. Su actividad reciente en la Plataforma ha sido notable y esta vez no fue la excepción, lo que provocó diversas reacciones entre los usuarios. A pesar de no proporcionar detalles específicos, la barraquilla optó por utilizar el contexto de la temporada decembrina para insinuar la inminencia de un nuevo escándalo en Colombia. Bomba de las Navidades, fue el breve mensaje al que acompañó su trino, desatando especulaciones y suscitando la atención de la audiencia. Este pronunciamiento de Day Vásquez surge en medio de la polémica generada por las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro y el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa. El jefe de la actividad judicial destacó la preocupación del mandatario por los procesos legales en curso contra individuos cercanos a su gobierno, incluido a su propio hijo. El presidente de la república está preocupado por el lavado de activos y el enriquecimiento ilícito de su hijo. El presidente está preocupado por lo que va a pasar con los procesos en donde se involucra gente de su gobierno con corrupción, enfatizó el jefe del ente investigador, subrayando las tensiones crecientes entre Barbosa y Petro, especialmente ante la próxima elección de la nueva fiscal del general. Las afirmaciones de Francisco Barbosa surgieron en medio de una controversia cuando el presidente Gustavo Petro cuestionó a la vicefiscal Marta Mancera y lo acusó de encubrir actividades criminales en Buenaventura. Esta respuesta generó un intercambio de acusaciones entre el fiscal y el presidente, exalberando la ya tensa relación entre el ejecutivo y la fiscalía. Es importante resaltar que las tensiones políticas se intensificaron a la espera de una reacción ante los procedimientos legales que afectan a Nicolás Petro Burgos, que enfrenta acusaciones de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Esta situación se ha transformado en un escenario de enfrentamiento entre diversos grupos políticos, caracterizado por la incertidumbre respecto al destino de las investigaciones. Ty Vásquez y sus publicaciones despiertan incertidumbre. Es relevante destacar que la Barranquillera ha compartido en los últimos días mensajes en X que algunos usuarios han interpretado como provocadores, esto de acuerdo con el contexto legal al que ella está sometida. Frases como el que la sigue la consigue, que muchos relacionaron con su antigua relación con Nicolás Petro, aunque ella compartió con un fragmento de la canción de Benny Jr., KB y Morat llamada por lo que se puede considerar como un comentario independiente de su antigua relación, y otras como nadie está por encima de la ley y la justicia y sabroso cuando el corazón no duele. Estas opiniones llamaron la atención de diversos internautas que perciben en cada publicación un posible mensaje dirigido directamente a su ex pareja, que acusa de engañarla con Laura Ojeda, actual pareja y madre del hijo de Nicolás Petro. Estos mensajes provocaron una variedad de reacciones en las redes sociales, algunos se divierten con la elocuencia de David mientras que otros expresan su cansancio por los mensajes cortos y sin contexto. Muchos están a la espera de que la expareja de Nicolás ofrezca un mensaje más sustancial y contundente.